Amigos, de los Pagos de las Cano, Marco García, el aplauso para él. Luis Domínguez, también de las Cano. Bueno, ya conocido, ¿no? Nisto Brinque, guitarra 3. Guitarra del Olimar, Adán Gutiérrez. Es muy difícil conformar un repertorio que a todos nos conforme. Hay muchísimas canciones que tienen peso dentro del repertorio de Alfredo. Hemos elegido algunas humoristas que son representativas. Y decir, Alfredo, de alguna vez, fumo después. Canciones de Alfredo Ciclaronza. Hay que decir, Alfredo fue cantor de sus textas, sin dudas, pero también escribió canciones de amor. Ni que no solo escribió, sino que simplemente las cantó. Y esta es una de ellas. Y el amor y el desamor es que hubo también presente dentro de la vida de Alfredo. Vamos a hacer esta preciosa samba, el puño y el diálogo de las nímeras, y que vivieran en el frío ya por la década de 60. Señoras. Si te vas, de ir a su mundo una vez. Para mi abuelo, yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Si te vas, quiero verte marchir, saber que te has ido sin adioses y la mañana morir. Nunca sonrido, bajar a tu pie, viento, mi querer, yo te puedo comprender. Y no será por eso que estemos separados. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Si te vas, con amor o sin él, debes irte ahora. Tu nostalgia y tus fugas de hacer ya no me enamoran. Vida feliz. Mira feliz, San Gregorio, me ha faltado un corazón. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te alude a partir. Si te vas, no te bastas así Llévate tu vida, si no puedes Olvidarme en partir Por la serinidad Vete sin dolor, debe comprender Que soy el tipo de ayer No hay mejor amor que el que ya pasó Se siente a destinar Dios Y no será por eso Que te hemos separado Aunque no te marcharas Lo nuestro está terminado Pero si te vas, yo quiero creer Que nunca vas a volver